¿Por qué perdieron Tigres con Querétaro? ¿Fueron soberbios? La vieja costumbre de revivir equipos, diría yo. Yo creo que a Pau no le falta un plan B, le falta plan de contingencia, sobre todo cuando va perdiendo su equipo. Pau no se aferra demasiado a atacar por los extremos. No aprovecha el talento que tiene por dentro y se aferra muchísimo a solamente atacar por los extremos. También se aferra a que Guiñac, un jugador que le dio todo lo que quieras a estos Tigres, hoy, hoy en día, no te está rindiendo como antes. Entonces, lleva ya como tres partidos de titular, no te mete gol. Entonces, es momento de hacer un cambio y aprovechar también el talento que está en la banca. Y otra cosa, pero por supuesto que en algunos momentos se le vio a Tigres caminando, menospreciando al rival. Esas tres cosas las principales. Entonces, tú lo que comentas ahora, Vero, es en este momento tú sacarías a Guiñac del equipo y pondrías a Ibañez. Sí. Así de una. Algo que le encanta también a Pau no. Antes los rotaba y ahora ya no. Ahora pone mucho a Guiñac y luego se atreve a meter a Ibañez y también se aferra al doble nueve. Otra de las cosas que a Tigres no le funciona. Y Pau no creo que todavía no está entendiendo eso. Puede ser. Es una lectura. Puede ser. Es una lectura, sí. Ahora, sentar a Guiñac está pesado. Sí, Mariano. Sí, de acuerdo contigo. De acuerdo contigo, Matador. O sea, porque sigue marcando goles. Es verdad que no como antes, pero sigue marcando goles. Yo creo que si juega Iñaco, juega Nico, hay mucha calidad. Lo que sí me sorprende es que Vero diga que menospreciaron al rival. Un equipo como Tigres, con la experiencia que tiene, con los títulos que ha ganado, debe de saber que estos partidos son los que tiene que ganar. Debe de saber que este... Criticábamos a la América porque tiene un gran plantel y que había excusas porque tenía ciertas bajas y con ese plantel tenía que ganar. Bueno, Tigres es lo mismo. No estuvo Bruneta, sí, pero está Córdoba. Tienen un plantel extraordinario. Y entiendo que hay accidentes, como dijo Angulo. Pero yo sí los vi un poquito... No quiero decir agrandados, pero sobrados en el terreno de juego, lo cual no se puede permitir un equipo como Tigres. Lo mejor de la Serie A. El último campeón, el Inter Milán. Se enfrenta a su eterno rival, los rossoneris. ¡Búlice! El derbi de la Madonina. Domingo 22 de septiembre. En vivo por Fox Deportes.